Y desde el sur del Perú Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más En tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di de amor A cual de todos ellas más de menos Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di de amor ¿Acaso no hay alguno que recuerdes? Si tu solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierde Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Bahamas tu Dios Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Me imagino que comienzo a besar De los besos que te di de amor ¿Acaso no hay alguno que recuerdes? Si tu solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierde Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Martín Miranda Somos Mojero Somos Mojero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video